Muy buenas tardes a todos, ser bienvenidos al siguiente episodio de la campaña con nuestros amigos los Ayutayos. Estamos ahora mismo, creo, pasando el tiempo para que pase alguna tregua. Teníamos que conquistar a Lanshan, que estábamos en proceso de hacerle reclamaciones a Lana también. Vamos a meterle un claim. No sé cuándo le podemos atacar. Teníamos coalición, es posible. Ah, no, pues no sé, confundiré la partida, supongo. Eh, Lana, ¿te puedo atacar? Bien Monag y Gispau. ¿Y me importan de ellos? Ninguno probablemente, entonces vamos a atacar. Eh, subimos el mantenimiento del fuerte. Vamos para allá. Y aquí están atacando Daybiet. Ojalá se maten un poco entre ellos, tío. En plan, estaría bien. Voy a dividir el ejército. Y extendemos el monopolio. Yo entiendo que no se ve el dinero que nos da esto porque está bugueado. Porque el dinero nos da. Ok. En fin. Ya sabéis cómo está el parche, chicos. Probablemente esta sea la única campaña que traerá, al menos hasta que saquen varios hotfix, ¿sabéis? Voy a esperar a pillar esto, no hay prisa. Si conseguimos bastante dinero, podríamos subir la maravilla de Bangkok. Pero ya os digo que preferiría integrar Gémeres antes y subir la de Angkor. ¿Sabéis? Vamos allá. ¿Tengo asedio? No. ¿Saco un general? ¿Puedo, no? Sí. Voy a sacar un general. Au. Voy a sacar otro más. Bueno. Lo que buscábamos un poco, ¿no? A ver, estamos en guerra con estos dos del norte también. Tendremos que intentar saquearles. Tampoco sé si quiero saquear, tío. Porque no me importaría... O sea, sería bastante guay. Debear la capital para sacar el colonialismo, ¿sabéis? Vale. No puedo llegar. Ok. Vale, pues vamos a saquearle completamente. Porque no puedo llegar, ya digo. Si pudiéramos sacar dinero o alguna historia en esta guerra, pues igual sí que construimos la maravilla. Un poco de frip. Pues es que quiero decir, absolutismo anual y capacidad de gobierno. La capacidad de gobierno está de puta madre. No me malinterpretéis el absolutismo también. Pero ahora mismo no es como que lo necesites. Nada de eso, ¿sabéis? Esto lo pillamos en enero. Vale, ya viene. O sea que podemos ir a asediarles. Estoy yendo a 5 de velocidad, cosa que no debería hacer. Entonces, he visto que hay un par de logros que podemos sacar en esta campaña. Uno es el del elefante blanco, que ya lo comenté en el capítulo de antes. Y otro es tener una provincia en Centroamérica. Una provincia budista. Bueno, nos pondremos a ello. Hay corriente en casa, chavales. Entonces, cuando alguien se va, pues... Hay corriente, ¿vale? Como en cualquier casa. Vale, no me gustaría... Pillar cruce. Y lo vamos a pillar sí o sí. Entonces... Entonces... Esto me da moral. Bueno, está brutal esta tecnología. Es que por un 10% prefiero ahorrarlo, tío. Vamos a ahorrar un 9% si esperamos. Que lo podamos gastar en otra cosa. Vamos por aquí. Es que quiero no comerme el cruce. Estaría bastante bien. Aquí no deberíamos comer cruce. Le he matado mil soldados. ¿Por qué hay cruce aquí? ¿What? ¿Hay cruce aquí de qué? ¿Este riachuelo? ¿Ok? ¿De qué hay cruce ahí, tío? ¿What? Aquí también lo hay. Y aquí no. Aquí no. O sea, que esta provincia... El juego entiende que esta provincia... Está a este lado del río. Ok. Ok. Ah, no. Ahora hay cruce. Antes no lo había. Bueno. No entiendo muy bien cómo detecta... Dónde hay cruce y dónde no, chicos. Honestamente... Yo lo intento. Aquí no hay. Sí que hay. Aquí es el terreno, que es montaña, claro. Pues bastante mala pelea esa para nosotros. Pero bueno. Vamos a sediar a estos tíos. No puedo llegar. Coño. Coño. ¿No puedo llegar? Será por esta fortaleza. Será por esta fortaleza de aquí. Vale, pues... Supongo que nos interesa. A ver, estos... Nos los tenemos que comer o vasallizar en principio. Sí. O nos lo comemos o lo vasallizamos, tío. Una de dos. Comernoslo va a ser bastante duro de expansión agresiva. Bueno. Y vasallizarlo supongo que podríamos, ¿no? Le caemos mal, pero le podríamos caer bien. Ya hicimos lo del Buda Esmeralda, ¿verdad? Sí. Vale, octubre. Vamos a esperar a que se nos vaya el Malus. Vamos a esperar a que se nos vaya el Malus este y pillamos ambas tecnologías. No sé si serán ya las últimas que pillemos. Pero 100% creo que vamos a DBA, ¿eh? Va, esa techa está que te cagas, tío. Intentando no pillar desgaste ahí. Y luego yo supongo que quiero conquistar todo esto, tío. Sería un poco el objetivo, la verdad. Pero eso casi que molaría más conquistarlo nosotros, ¿no? Estábamos con ideas económicas. Y las queremos sacar, vamos. El taller estaría guapo, pillarlo. Vamos para allá. Y estos en que pillen moral los mandamos a este otro ciudad. Vale, no quería pelear ahí, pero bueno. Bueno, le hemos aniquilado, ¿no? Cero quejas. Prefiero perder corrupción y ducados, sí. O sea, prefiero ganar corrupción y perder ducados que la otra opción. ¿Puedo llegar aquí? Sí, vamos para allá. Si no crean tropas, con suerte. Creo que les va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno. Lo cual es malo porque me gustaría... Oh, llegamos perfecto. Porque eso es dinero que le quitamos. Vamos a ver qué hacemos, tío. En plan, saquearle la capital yo creo que lo vamos a hacer a los dos. Y pedirle dinero. No, yo creo que estamos de puta madre con eso. Estamos pagando la corrupción. Si puedo pagar más, casi que mejor por quitárnosla cuanto antes. Estamos bien de dinero, tío. Sorprendentemente. Sorprendentemente bien de dinero. Vale, espera que caigan estos asedios. Y eso. Habrá que expandirse por esta zona. Es que no sé si nos interesa más darle de comer... Oh, de puta madre. Darle de comer todo a malaca. Al menos esta zona, ¿sabéis? Y comernos nosotros esto. Es que yo creo que en general siempre renta más conquistar con vasallos que no gastando poder administrativo. Salvo que tengas una eficiencia administrativa del demonio. Cosa que no tenemos. Entonces... Creo que van más por ahí los tiros, tío. Esto lo voy a pillar. Además nos da ideas de Ayutthaya, que nos da más ingresos procedentes de los vasallos. Y ojo, el modificador de impuestos nacional. Luego pillaremos cantidad. En principio, queremos debear a los vasallos. Vale. Pues de vosotros realmente ya os digo que no quiero mucho. No le saqueamos la capital. No hay mucho que saquear. Joder, pues estaba bien la capital, ¿no? ¿Cómo para no saquearla? En plan... Bueno, un 2-2-2. En verdad, ¿no? Pensaba que estaba mejor. Vale. Y vosotros no me vayan a dejar. Bueno, esto es que se vayan volviendo. Pues sí, lo vamos a vasallar, tío. Lo vamos a vasallar principalmente porque... No tengo poder administrativo como para... Hacer core todo esto. Entonces, porque no hay mucho que saquear. Tío, pero esto estaba más alta, seguro. Pero esto estaba en 6-6 algo. Ahora está. Juraría que estaba mejor la provincia, pero bueno. Más le pedimos dinero y tal. 25 ducados. Vaya F. Vale, pues a este lo vamos a vasallar. A ver si nos deja vasallo. Ahí está. Creo que no le caíamos demasiado mal. No me mola mucho este vasallo porque es muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, es un vasallo. ¿Le podemos concentrar el desarrollo? No, curiosamente. No, curiosamente. Vale, vamos a subirle relaciones. Saldos de abril, no puedo. Vale. Venga la nueva nuestro colega. Vale, no me deja completar la misión. Nos falta esta provincia. Viene mucha gente, tío. Vale, Monpai, ¿no? Bueno, está salido con Pego, Suengi y Prome. Pego, Suengi y Prome. Prome es este, por ejemplo. Pero no tengo casos, Belli. Contra Pego tampoco. Es que si fuera por la baseización. Qué lástima, tío. Por esta provincia que la han debido perder en algún momento. Vale. Ya. ¿Para Tani le podemos atacar? Sí. Tiene reclamación mal acá, ¿no? ¿Viene Siak? Vamos a atacarle. No tengo diplomáticos. Pues tú vuélvete. Vale, vamos a atacar. Ya sí, vamos intercalando una guerra en el norte, otra en el sur, ¿sabéis? Siak no sé quién es. Ah, son... Estos de aquí que curiosamente no están en la provincia de Siak. Nice. Tengo flota, ¿verdad? Además creo que nos pasábamos bastante de flota, tío. A ver. Vamos a pillar menos impacto de la expansión agresiva. Por lo que sea. Mis baseos son desleales, tío. Voy a ponerlos en agresivo. Y gemeres me molaría bastante integrarlos, tío. Son caros de cojones, tío. Pero me molaría integrarlos. Vale, más ese de Arsiak. Y esto ya digo. Es que no sé si conquistarlo. Queremos aquí un vasallo... Tiene un montón de reclamaciones, tío. Podría valernos de vasallo. Aunque no sé si en esta guerra lo podemos pillar. Pues qué hacernos con las provincias individualmente en las que tenemos reclamaciones nosotros. Es como un poco raro, ¿no? A ver qué se puede hacer, ¿no? Pero coño. No quita que se arra. Vale, teníamos una misión de todos modos que nos pedía. Vale. Sí, sí, sí. Quiero ganar confianza con Ming. Teníamos una misión que nos pedía a Bangkok al nivel 3. Es que esto sería bastante guapo hacerlo, ¿eh, tío? Igual lo intentamos hacer si vamos bien de pasta y eso, tío. Creo que lo vamos a intentar hacer. Habría que ocupar esta zona primero mejor, ¿no? Para que no gasten dinero. Que no sé por qué los vaseos no están atacando ni están haciendo nada. Teorías son leales. Vale. Herencia. Hombre, que gana en lealtad las órdenes monásticas me gusta, tío. Vale. Menos coste de desarrollo por allí. Vale. Vale, este país nos lo queremos comer entero para nuestros vasallos. Tengo manpower. Perfecto. Esto es Delhi, ¿no? Que está fuerte, tío. Tiene un montón de claims. Este sí que sería buen vasallo. Pero no conseguimos reclamaciones por aquí, ¿no? O sea, la misión de Malaka era esta. Ya nos pide control del comercio de las especias. Y si conquistamos las provincias individualmente y ya está, tío. Es que no pillamos claims. Porque nos interesaría como un vasallo por aquí, tío. Pero bueno, más dinero ganaríamos, ¿no? Kaepatani. Nice. Voy a pegar al general de asedio. Y directo a la capital. De estos no queríamos ninguna provincia, ¿no? Es de Delhi. Delhi, palenbang y vasai. Pero aún así queremos un vasallo aquí, yo creo, tío. No sé si este... ¿Este tendría misiones? No, no sé, tío. Este sería buen vasallo. Podríamos darle puesto eco beligerante, probablemente, ¿no? Sí. No hubiera habido ningún problema. Vamos a esperar a que termine el asedio. Por intentar pedirle algo. Rendición incondicional. No, 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 no. Vale, entonces... A ver... No sé si quitarle Patani en sí. A ver, Malaka que tiene reclamaciones por estas dos. ¿Y tú tienes algo o no? Vale, pues vamos a transferir estas dos a Malaka en cualquier caso. Y se las damos. Mínimo en esta paz. Cojones. Vale. ¿Y si le doy todo? Esta provincia la tiene entera. Esta no va a tener más reclamaciones. Se le llama a Malaka y al carrer, tío. Malaka también tiene reclamaciones. No solo hay. A ver, con suerte termina alguna misión con esto. A ver. Malaka, Malaka... Aquí. Es que hay que saber cuál es, ¿no? Telas de Banjar. Es que no puedo ver qué misión es esa. Desarrollar Malaka, amigos de Champa, subyugar Pajang. Vaina de Malaka. Derrotar a Yutaya. ¿Cuál puede ser? Unirnos a Antara. No. No es esto. Bueno, yo le doy sus reclamaciones, tío. A ver si pilla algo. No sé si conquistará al pavo, tío. En plan, ¿cómo de caro sería esto? Ahora lo vemos. Piamos prestigio ahí. A esto son que se le quitamos pasta y no sé qué tal tiene la capital. No creo que la que le podamos saquear. Esta sí que podríamos saquearla. Pero la queremos conquistar 100%, entonces... Casi que no. Voy a subir relaciones con gemel... Bueno, es que integrarle va a ser una locura, ¿no? Están súper debeados. Tampoco están tan debeados. A ver, va a ser caro que te cagas. Pero aseguro que vale la pena. No le ha podido sacar la capital ni de coña. Y vasallizarle. Pues mira, me gusta este tío de vasallo, ¿eh? Me vas a pillar una expansión agresiva que te cagas. Pero bueno. Si vasallo a este y fulanex a este... Vamos a flipar. Pero es que lo quiero, tío. Mirad todo lo que le podemos dar. Este puede ser nuestro vasallo en esta isla. Y ya que nos deja, ¿sabes? 100%. Vale. Y nos vamos de aquí. Y vamos a subir de relaciones. Ah, no. Necesito un diplomático. Vale. No sé si meterle fulanex a este sería carísimo, ¿no? No es tan caro. Me voy a cagar en todo. Verás. Pero bueno. Vamos a subir relaciones a Siak. A ver si nos podemos llevar bien con nuestros vasallos. Ah, tenía yo reclamación aquí en Patani. Bueno, esto nos cuenta para la misión. A ver, a ver, a ver. Al menos cuatro provincias son posesión nuestra. O sea, que con conquistar dos más, la tenemos. De puta madre, ¿no? Entiendo que con conquistar dos más, por ejemplo, esta y esta, que tenemos reclamaciones, salemos a Siak. De hecho, podríamos ir. Viene Maya Pajit y Pasai. Son tochos. Pero bueno, nosotros estamos bastante tochos. Vale, voy a intentar pedirle algo a mí, que tenemos casi diez favores, que no os lo pude enseñar en el capítulo de antes. Vale, estamos ganando dinero. ¿Cuánto nos pagan los súbditos? Vasallos cinco nos pagan, ¿eh? Vamos a intentar terminar las económicas. O sea, no quiero subir más tecnología hasta el momento. Si ahorramos muchísimos puntos, trataremos de desarrollar Ayutia, ¿vale? Vamos a pasar un poco el tiempo. Estos, no sé si tengo aquí barcos comerciales, pero iros a reparar de momento. Vale. En los barcos comerciales, la verdad que no les vamos a dar uso de momento. ¿Aquí qué pasa? Tenemos poca reputación. Estamos bien, tío. A ver, ¿quién es desleal? Siak. Vale, pero todos van a ser leales en general. Perfecto. ¿Cuándo nos llevemos bien? Igual habría que hacer algo más de tropas, tener más desarrollo, alguna cosa de estas, pero bueno. Pero si hay integrar gemeres, me interesa bastante. Sé que sí tenemos vasallos más de puta madre, pero bueno. Al Ligor nos lo podríamos quitar también. Al Lanna. Lanna hay que atacar a estos tíos. Es una guerra que me da un poco de chapa por pegarle al Pegu, que luego lo quiero vasallar, ¿no? Pero bueno. Vale, diez favores con Migg. Vamos a quitar al de Lanna. A ver si le podemos pedir algo. Fijaos, ducados. Le dimos 416 ducados. Un poco by the face, pero bueno. Vamos a empezar la construcción del gran palacio de Angkok, que nos da el absolutismo anual. Y capacidad de gobierno. Es muy caro, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Es que el bonus ese del menos coste de construcción es como rusia la construcción del palacio, tío. Luego ya te olvidas. Tarda diez años en hacerse, ¿vale? A ver, podemos acelerarlo poniendo pasta. Por 300 ducados lo aceleras tres años. Está brutal. No quiero perder mercantilismo. Vale, vamos a invadir a estos tíos. Ahora en que sean leales mis vasallos. Vamos a pedir una misión, a ver qué hay. Un templo. Y ganaríamos impuestos, me gusta. Vamos a darle. Un templo aquí. Me gusta. Además no son demasiado caros. Ya podemos ir gastando dinero en estas cosas. Porque ya tenemos además la idea, creo. Sí. Ahora menos con mi autonomía. Vale, nos queda poquito para terminarla. Y ya subiremos la tecnología o lo que tenemos que subir con eso. Ahora sí me ayudan mis vasallos, tío. Que es que me da la sensación de que no me ayudan mucho en las garras, la verdad. A P.U. no tenemos motivo para pegarle. Para pegarle. Es que las maravillas de P.U. son la polla, tío. Menos disturbio. Y más reputación diplomática. Es que esto nos viene de locos, tío. Vale, vamos allá. La idea es tomar ambas provincias. Entiendo. Vale, estamos en guerra con un montón de peña. Voy a poner a mis vasallos en agresivo y espero que hagan algo. Y la idea es ir echando a gente de la guerra. Entonces vamos a centrarnos en P.U. primero. Voy a poner velocidad 4. ¿Veis que no se mueven? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no se mueven? Están subiendo el mantenimiento, quiero pensar. Qué guapos los modelos. Pero insisto, me gustaría que se movieran, ¿sabes? No sé si saquear desarrollo. Pero bueno, vamos a intentar ir echándoles poco a poco. Vale, unas coaliciones por ahí. ¿Por qué no se mueven mis vasallos? ¿Solidario? Ahora se mueven, parece. Pero porque van a defender su territorio. Bueno, nosotros a lo nuestro intentaré echar gente de la guerra. ¿Puedo llegar aquí? Quizá con la flota. Vamos a bloquearle, ¿no? Al menos la flota la mueven. ¿Por qué los vasallos no se mueven, tío? Vale, nueva reforma. Vamos a por el sistema de corbea. A todos los campesinos se les exige servir al estado cuando se les llame. Este servicio puede tomar la forma de trabajo de construcción de los grandes proyectos del rey o en el ejército. Mirad, cada cuartel, campo, entrenamiento, muelle o dique que hagamos, nos va a dar marineros o soldades. Que ya aparte tienen menos coste de construcción y nos van a dar más soldades. O sea que, de locos. Vamos a hacer, por ejemplo, uno en nuestra capital, un cuartel. Vale, están asedando a mi vasallo. No debería preocuparme. Bueno, supongo que al menos mis vasallos asustan, ¿no? Me he tenido miedo al personal. Este es el general de asedio. No tengo cañones aún, ¿no? Entiendo. No, no hay cañones todavía. Vale, digo, porque igual tendríamos que traer cañones para asediar esto más rápido. Tú si me das paz blanca, estamos de locos, ¿eh? Ahora estaremos exiliados, pero no pasa nada. Si el objetivo es echar a gente del agarro, o sea que... Ahí está, estábamos exiliados. Vamos a la caer aquí. Y cumplimos el plan estamental, perfecto. A ver si podemos pelear aquí. Creo que es montaña, además. No es jungla, pero bueno, deberíamos estar bien, tío. Podría ser una batalla muy buena para nosotros. Ojalá. Efectivamente. Y le hemos aniquilado, de hecho. Muy bien. Vale. Puedo llegar aquí, ¿verdad? Del tirón. No sé si quiero llegar aquí del tirón. Vale, hacemos esto para que no creen tropas. Y vamos a intentar ir asediando a esta gente por ir echándoles de la guerra. Voy a focar con esos 2.000 que vienen por ahí. Un organizador de ejércitos se ha muerto. Realmente este cuartel no lo tendríamos por qué tener. Pensándolo bien. Por cierto, además, no sé si podemos mejorar las maravillas de los vasallos, chicos. Creo que no. Sí, se pueden mejorar, pero cuando los integras, pierden nivel. Así que habrá que vigilar eso. O sea que no podemos mejorarlas. Vale, tenemos que integrar sí o sí. Hombre, podríamos quitarle la provincia. No, ahora que lo pienso. Gemeres. Si lo que quiero realmente de ellos es eso. Apurarse de territorio. Anchor. Me la suda que aumente su deseo de libertad, ¿no? ¿Y podemos hacer core? Pues mira, tío. Hemos pillado esto de puta madre sin necesidad de integrar al vasallo. Le podemos subir relaciones. Para que no tenga deseo de libertad, pero vamos. Que da bastante igual. Vale. Y no sé si teníamos alguna misión de tener Anchor. Revolución si a mesa. Completar el desastre de revolución si a mesa. El año es posterior a 1650. Ok. Para ahí cositas. ¿Pero dónde están mis tropas? Aquí. Vale, cuando me ataquen aquí me van a follar. Este ha salido curiosamente. Está yendo más rápido. Sacó un general. Mira, el heredero. Vale, va a terminar el cuartel. Vamos a fijarnos en nuestro manpower. Tenemos 8.000. 9.000. De locos. Está guapo eso, ¿no? Podríamos hacer más, probablemente. Pero así que valgan la pena. Mira. Un mercado en Ayutia. Vamos a hacer más cosas de momento. Estamos haciendo un Core en Anchor. Esta sí que la quiero subir de nivel, tío. Pero 100%. O sea, menos coste tecnológico. Como saquemos la institución, vamos a ir volando además. Igual cambiar de capital. Algo que sea llanura, por ejemplo. Esto, tío. Unas praderas. Igual cambiar de capital aquí, tío. Va a ser caro de cojones. Sacar la institución. Lo que pasa es que ya es un poco tarde, ¿no? Para sacarla. Ya no nos va a merecer tanto la pena. Vale. Podríamos ir a sediar, yo qué sé, Juens y estos, por ejemplo. Vale. Y vosotros aquí. No tengo diplomáticos que enviar. Yeah. Pues vosotros mismos. Dice, como no tengo vasallos. Es que... Está bugueado, ¿no? O sea, no puedo hacer vasallos form porque la I está muerta. Pues... Me jodí un poco la partida esto. No os voy a engañar, chicos. Me quito un poco las ganas de jugar. La verdad. A ver, reparaciones... Y toda tu pasta. No me da para sediar esto. Pues sí. Está muerta la inteligencia artificial de mis vasallos, tío. No sé si puedo hacer algo para solucionarlo. O hay que rehacer la partida directamente. Me da un poco de pena, la verdad. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Vamos a esperar a que terminen estos asedios. No sé si podremos saquear estas capitales. Esta no. Y esta sí. Vale. Algo es algo. Y devolverle territorios a mi vasallo. Y luego ya podremos ir a vasallar Pegu. Que le hemos dado paso, además. Que podríamos ir en el 76. O sea que de locos podemos empalmar bastante las perras. Y por aquí pues ya atacaremos también. Claro, luego habrá que ir integrando vasallos, ¿no? Unas de influencia estarían guapas. Pero habrá que meterlas de terceras, seguramente. No lo sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Las de influencia en esta zona están brutales. Eso es seguro. Lo que no sé en qué orden. De primeras no las veo mal, tío. Con esta mente. Vale, se nos muere el rey. No sé. Nos ha muerto la consorte. Vale, no hay nada más que asediar, ¿no? Nos vamos. Vale, quiero saquear la capital seguro. Yo tengo tantos vasallos. Reparaciones de guerra. Y dineros. Y nuestra capital ya está a 60 de desarrollo. ¿Qué tal está Pekín? A 35, tío. No sé. O sea, no está mal, tío. O sea, es que he visto imágenes que estaba a 100 y pico de desarrollo en el año 45. Y es que ya digo, a mí no me han pasado muchas locuras, tío. En mis partidas, no lo sé. Que no quita que la gente les pase, pero coño. No sé. En mis partidas como que no ha habido tanta... Tanto bug y tal. Aunque justamente en esta, pues, ya veis como está la... La IA de mis vasallos, ¿no? Que la verdad que me emociona mucho, pero bueno. A ver si termina esta serie y podemos ir a dar la paz. Aunque a estos no les quiero quitar nada, en realidad, ¿no? Esto es para... Estas dos. Para Lana. Y Lana lo podríamos enterar también tras esto, ¿verdad? Cuatro. Paso. Paso, paso, paso. Vale, ya hemos terminado la misión de Pego. Ahí sí podemos atacar a Pego antes de que entre en coalición. Sería bastante, bastante guapo. Vamos a subir relaciones con países indignados. Antes de que estalle la coalición. No creo que nos ataquen, ¿no? Pero puede pasar. Porque en fuerza relativa tenemos una barbaridad. Tenemos muchísima fuerza relativa. Pero, quieras que no, pues... Da un poco igual la fuerza relativa que tengamos. Si luego a la hora de la verdad, pues mis vasallos no hacen ni el huevo. ¿Ha tenido alguna misión malaca? No. No tiene ninguna reclamación nueva. Y estos habría que intentar aprovecharlos. Antes de que... No sea que se les vayan las reclamaciones. Esto es Core. O sea que al menos vamos a tener la reclamación esa de Core. Deli que está en guerra. Perdón, Deli no está en guerra. Vamos a esperar a que se vayan de la coalición. Vale. Y lo vamos a hacer por aquí. Este capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.